Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Con el sol caliente mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo porque te quedaras Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Quieres mi delirio, mi condena Mejor sentenciada hacer tomarte tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tantas dudas De tu locura Prisionera de tu amor de tantas dudas Muy buenos días señorita Llegó su botón espaculera Muy mi sueño, muy alegre hoy Qué bien, maravilloso ¿Qué pasa si es? Ricardo no, no tienes que hacer esto ¿Cómo no tenía que hacer esto? Sí, claro que tengo que hacer esto Dije que usted tiene que descansar y no mover un dedo Pues estoy cumpliendo eso Dime, dime ¿Cuándo? ¿Cuándo? Voy a poder agradecerte todo lo que has hecho por mí Chao, en este mismo momento haciendo eso Sonriendo, viviendo así Feliz la vida Es lo único que es deseo De verdad te lo digo ¡Ah! Aparte de eso, tengo algo más todavía ¿Más? Sí Una noticia que para ti creo que es importante Pero te lo voy a decir luego que finalices el desayuno Ricardo Bueno, está bien, está bien, está bien Llamaron de la embajada esta mañana Y dijeron que tus papeles están pronto O sea que... Bueno Dentro de poquito ya viajarás a Miami para reencontrarte con tu hija Gracias, Ricardo Gracias a ti volveré a ver a mi hija Y es lo que más necesito en este momento, Vene A mi chamaquita Libertad Si es así, me lo pongo todo, ¿eh? ¿Puedo vivir? ¿Mamá? ¿Mamá qué tienes? No, hija, solo que... No pude dormir en toda la noche Acabo de pasar por el cuarto de papá y... No está Me lo tienes que decir, ya lo sé Tu papá no vino a dormir Mamá, tú tienes que hacer algo Tú tienes que hacer algo para que papá regrese a casa No sé qué hacer, hija Esa mujer se metió en su vida y... Es más fuerte que yo No, 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 no es verdad Es bonita Joven Sí, pero tú eres su esposa Y él no va a olvidar eso, mamá Todos esos años Haz un esfuerzo, mamá Tienes que hacer algo para salvar esta familia Bueno Ah, es usted Señora, perdone que la llame a esta hora Pero es que necesito saber si su esposo está en casa No No está No vino a dormir Dios mío, no sabe lo mal que me siento Porque Adela tampoco vino a dormir anoche a casa Lo sabía Pasó lo que tenía, señora Su vieja va a destruir mi hogar Yo voy a hablar con Adela Se lo prometo Me muero de la vergüenza con usted, señora Pero tengo que hablar con ella No sé Si valga la pena, señora Está bien Adiós Era la mamá de esa mujer Todo está muy claro, libertad El carro de tu padre está en el aeropuerto Esa mujer no fue a dormir a su casa Y tampoco Pacho vino Se fue Los dos se fueron de viaje Sabrá Dios a dónde Mío, pero cómo entraron tantas moscas aquí Buenos días, cómo amaneció Deja de jugar con la comida Cómetela Después te tomas el jugo Primero cómetela Está bien, está bien Yo como Yo como, yo como Pero después me dejas ir a pasear Bueno, eso ya veremos, Enrique Ah, de Rodolfo Sí, sí, déjame ir a pasear Es que Quiero darle de comer a los patitos Hay muchos Yo los vi ¿Tú no los has visto? Sí, sí, los vi el otro día Pero están lejos No, no, no No, no, no Están lejos Yo sé dónde están Son 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 Once Y la mamá La mamá va así adelante Y atrás de la mamá van Algunos patitos Ellos Ellos tienen quien los cuide En cambio yo Ya, ya, deja de pensar en eso Y termina el desayuno Anda ¿Sabes, Rodolfo? Lo que vi en la casa de De la vieja esa Que me abandonó Rosa Sí Esa, esa Mi mamá Esa, bueno, en la casa de ella ¿Sabes lo que vi? No ¿Qué viste? Un conejito Así, así, un conejito y Y se me quedó mirando Y movían las orejitas así Así ¿Qué es? Como Como llamándome Estás muy solo, Enrique Te sientes solo, ¿verdad? Un poco Pero te tengo a ti Pero eso no es suficiente, Enrique Hace falta una familia Y la tendrás La vas a tener y nunca más te vas a sentir solo Lo verás Ahora, comete el desayuno Antes Después ya llevas de comer Pero termina tu desayuno Rosalía Vengo por mi hijo, Rodolfo Vengo por mi hijo y no me iré sin él ¿Entiendes? No me iré sin él Usted no puede venir de repente a mi casa dando órdenes Y tampoco se va a llevar a Enrique Es mi hijo Rosalía, yo no quiero ser descortesco como usted Así que mejor se va No, no No, por favor, Rodolfo No me eches de tu casa Al menos déjame hablar con Enrique Él no quiere hablar con usted, Rosalía Mírelo, mírelo como está Le tiene miedo No temas, Enrique No voy a hacerte daño Por favor, Rodolfo Soy su madre Tengo derecho Usted no tiene ningún derecho, Rosalía Él es un adulto No lleva su apellido Y tampoco la quiere a usted Hijo Hijo, escúchame, por favor Escúchame Usted no puede obligarlo a hablar con usted Y tampoco me puede obligar a mí a permitirlo Por favor, Rodolfo Tú sabes lo importante que es la familia para mí Y sabes que yo nunca le habría hecho daño a mi hijo mío Pero... Pero es que no sabía que existía, Rodolfo No lo sabía Míralo Es la vida imagen de Ernesto Claro, ya se lo dije Es su hermano gemelo Yo quiero ocuparme de él Necesito estar a su lado Atenderlo Cuidarlo No, no, no Enrique no quiere Enrique no quiere, no quiere Tú eres una mamá Enrique no quiere, no quiere Enrique, no sé tu madre Esto es tu madre No, no Tú mandaste a matar a Enrique Yo lo siento Tú lo mandaste a Enrique No, eso no es verdad Enrique No se quiere Sí, es verdad Tú lo mandaste a matar Enrique no se quiere No se quiere No se quiere No se quiere No debe preocuparse Si le quedaron algunas marcas en su rostro, padre Con el tiempo Ellas irán desapareciendo Las cicatrices del cuerpo son las menos importantes Las del alma son las que más deben preocuparnos Es cierto, padre Las prendas de las manos aún no puedo retirárselas del todo porque tardarán un poco más de tiempo en sanar Así que necesitará de mucha ayuda si la doy de alta Tranquilo, doctor Yo me encargaré de todo lo que necesite el padre Antonio Gracias, Andrés Sabía que podía contar contigo Por nada, padre Pues entonces le daré la orden de salida Por favor, cuídese mucho, padre Y siga las indicaciones que le dejo aquí Le aseguro que en poco tiempo estará completamente curado Gracias, doctor Que Dios lo bendiga Andrés Quiero que me concretes una cita con Monseñor Hay algo que no me deje en paz Sí, claro, padre Pero, dígame algo Usted no está bien Yo lo noto como preocupado Si no es mucha indiscreción, padre ¿Qué es lo que lo tiene así? Decisiones, hijo Las decisiones que hay que tomar Aunque no estemos de acuerdo ¿De qué habla, padre? ¿Qué decisión tomó? Creo que debo dejarle sacerdocio ¿Qué? ¿Pero por qué, padre? Si usted es uno de los mejores sacerdotes de la iglesia Yo nunca vi a nadie tan dedicado y compasivo como usted, padre Y ahora Usted está negando su vocación No me malinterpretes, Andrés No estoy dudando de mi vocación Estoy dudando de lo que debo hacer de ahora en adelante A la madre mía la mataron Por conocer un secreto Y a mí han tratado de hacerme lo mismo El asesino está suelto, libre Con la oportunidad de seguir haciendo daño Y yo sé quién es Conozco su identidad ¿No, yo, padre? ¿Usted se dio cuenta quién le hizo eso? Más que eso, Andrés Pero no puedo actuar ¿Pero por qué, padre? Si usted sabe algo, dígalo a las autoridades No puedo El asesino se presentó ante mí Bajo el manto de un sacramento ¿Me entiendes? Aunque quisiera, no puedo revelarlo Estoy atado por el secreto de confesión ¿Marisol? ¿Marisol? ¿Dónde está la interna Río Bueno? ¿Qué diablos pasa aquí? Se escapó ¡Hay una fuga! ¡Hasta la interna Río Bueno! Enrique Yo nunca supe que tú habías nacido Tienes que creerme, hijo Tienes que creerme Eso no servirá de nada, Rosalía Tiene que servir, Rodolfo Yo nunca he querido hacerle daño Mentira, mentira, mentira Tú quisiste matar a Enrique Y Enrique no te quiere, no te quiere, no te quiere Diga, mala, mala ¿Cómo iba a hacer algo así, Enrique? Si ni siquiera sabía que existías Rodolfo, por favor, díselo Dile que yo me enteré de su existencia hace muy poco Por favor, díselo Lo mejor que puede hacer es irse No insista porque es peor Es que es injusto Es mi hijo Y llama mi sangre ¿Y cómo tú vas a impedir que lo tenga a mi lado? Dime Bueno, es él el que no quiere nada con ninguno de ustedes Todos Ódianme a Enrique Ninguno lo quiere Esto es mala 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 Rodolfo sí Rodolfo sí es bueno Porque Rodolfo quiere a Enrique Rodolfo lo protege luego Rodolfo lo cuida Tú, tú, tú Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete a hacer daño Ya, ya se va Por favor, Rosalía Dese cuenta No hay nada que hacer Por lo menos en este momento Él no la quiere Más bien todo lo contrario Pero tú puedes ayudarme Tú puedes hacerle entender Que yo no lo deseé, eso mal Ni lo deseo tampoco ahora Eso no es nada fácil, Rosalía Todavía quedan muchos pecados Que hay que resarcir Del daño que nos hizo su padre Te estás vengando de mí Es eso, ¿verdad? Por eso me apartas de mi hijo Por todo lo que mi padre te hizo Por eso lo haces Creo que ya hablamos de ese tema Con anterioridad Ahora lo importante es No hacerle las cosas más difíciles a Enrique Mírelo Mírelo, es un niño grande Está asustado Usted lo asusta ¿Va? Y él no la va a perdonar fácilmente Así que mejor váyase Está bien Me voy Por él Me voy Pero es injusto lo que haces Usted es la persona menos indicada Para hablar de injusticias Nunca pensé que pudiera ser tan cruel Pero no creas Que vas a apartarme de mi hijo Tarde o temprano Él estará conmigo Porque es mío Eso es mentira, ¿verdad, Rodolfo? Es mentira Eso de que De que ella Quiere a Enrique Y que nunca supo que estaba vivo Eso es mentira, ¿verdad? Ella es una vieja mala Ella no Ella no quiere a Enrique, ¿verdad? Ella no lo quiere porque Porque Enrique es Es tonto Y malo No, 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 Enrique Enrique no es tonto Y es malo Tú eres un niño Un niño que no creció Pero nunca te va a faltar el cariño Lo que me tienes a mí Rodolfo es bueno Rodolfo quiere a Enrique Sí Sí Sí, te quiero Eres el alma más pura e inocente Que hay sobre la tierra Y un día Un día Un día Dios te va a premiar Te lo prometo Rodolfo es bueno Rodolfo quiere a Enrique La vieja es mala Mala ¿Verdad? Es mala Muy mala Muy mala Muy mala No más No puedo más No más Tenemos que hacer algo Y no hay nada que hacer Libertad Para mí todo está muy claro Pero tenemos que saber De una buena vez Qué fue lo que pasó con papá Tenemos que saber Por qué se fue de esa manera Tan Tan cobarde Lo mejor es que no insistamos más Hija Si tu papá no aparece Pues es porque no quiere Seguro debe estar disfrutando De unas vacaciones Al lado de su nueva Mujercita Yo no puedo creer Que nos está haciendo esto No así mamá No voy a quedar tranquila Hasta que hable con él Hasta que me diga Por qué nos está haciendo esto No podemos hacer nada Libertad Dime ¿Dónde más lo vamos a buscar? No sé En la casa de esa mujer Tú sabes la dirección ¿No? Por favor dímelo mamá Yo la voy a buscar La tengo que poner en su lugar Yo no quiero que hagas eso No está bien hija Pero mamá No libertad No quiero que te humilles Ante esa mujer O ante su familia No me voy a humillar mamá La que debe sentir vergüenza Es ella Por estar causándonos este daño Por favor mamá Dame la dirección Yo yo voy Libertad No insistas hija No quiero que vayas No vas a lograr nada Pues no me la des Pero yo la voy a buscar Porque ella no se queda Sin que yo le diga Unas otras cosas Libertad Libertad Aunque tú no quieras mamá Yo sí voy a encontrar a esa Adela Porque ella se va a arrepentir De haberse metido entre mis papás ¿Dónde está? Eso es Esto es aquí Aquí Ahora voy a buscarte a Adela Y vas a dejar a mi papá en paz En paz para siempre ¿Tú sabes dónde está mi hija? Adela No, doña Mechi Yo me fui a mi otro trabajo En JCPenny Y no hablé más con ella ¿Por qué? Adela no vino a dormir Anoche a casa Está con ese hombre, ¿verdad? Está con Pancho Salvatierra No le sabría decir Yo... Trina, por favor Tú tienes que saber ¿Dónde está mi hija? Estoy muy angustiada Doña Mechi, de verdad Yo no sé Adela vino ayer Pero no trabajó Y... ¿Y qué? Dime si se vio o no con ese hombre Ay, doña Mechi Yo no quiero meter a Adela en problemas Ay, por favor ¿Qué tal si le pasó algo malo a mi hija? Adelita puede ser todo lo loca que tú quieras Pero ella nunca deja de venir a la casa sin avisar Y tú lo sabes bien Ella sabe cómo me ponen estas cosas Sí, tiene razón, doña Mechi Mire, yo le voy a decir lo que sé Pero por favor no se preocupe más de lo que está Ay, lo mejor que puedes hacer es decirme toda la verdad Dime, ¿qué sabes de mi hija? Bueno Adela sí se iba a ver con este señor Con su novio ¿Entonces están juntos? No se lo puedo asegurar Ella sí lo quería ver Pero lo estuvo llamando a su celular todo el día Y él no le contestó Así es que la verdad no sé si al final se reunieron o no Pero lo que sí sé es que a ella le urgí hablar con él Porque tenía algo muy importante que contarle ¿Qué es lo que le está pasando a mi hija? ¿Qué es eso tan importante que tenía que decirle a ese hombre? Ay, doña Mechi, no me ponga en este apuro ¿Por qué no le pregunta a ella misma? Ay, ya, por favor, muchacha Habla de una buena vez ¡Habla! Bueno, está bien Lo que pasa es que Adela Adela va a tener un bebé, señora Adela está embarazada Dios mío Embarazada Llegamos Hoy no puede decir que no me he portado como un caballero contigo Trayéndote hasta tu casita ¿Ahora qué te pasa? ¿Por qué me miras así? No hay quien entiende a las mujeres Primero no querías irte conmigo Y ahora resulta que no te quiere bajar del carro ¿Seguro que no le hiciste nada? ¿A quién? Tragas el tonto, tú sabes de quién estoy hablando De Pancho El famoso Papi Panchi Ah, ¿qué le iba a hacer? La última vez que lo vi corría como un desesperado Hasta que lo perdí mi vista Yo que tú me olvidaba de ese tipo Tú sabes que no va a ser así Pues más te vale, perrita, más te vale ¿Qué pasó? A ver, que la verdad, cobra ¿Qué le hiciste? Pancho es un hombre decente, caballeroso No debiste a salcarte a él Sí, 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 un hombre muy decente Con una mujer y una hija tratando de conquistar a una bebé como tú Pero yo tengo mi conciencia tranquila Yo solo quise conocerlo, hablar con él Pero el viejo se asustó pensando que yo era un atracador Y la primera oportunidad que tuvo Se bajó del carro y echó a correr Mira Hasta la billetera dejó Yo creo que se fue del país del miedo que tenía Ay, las tonterías Y tú, y tú, Adelita, no las sabes Ay, resúlítame ¿No te vas a tocar lo de anoche con la violación? Ah, porque fue una violación Ah, sí, violación Y tengo la espalda En carne viva de tanto arañarme A mí lo que me gusta de ti Esa fantasía De ser peorada Eso es lo que me Me vuelve loco Sí, es cierto que protestaste al principio Y por si guiaste Pero después te gustó Eso no hice lo que tú querías Mi perro No te acuerdas de las cosas que me gritabas Y de lo que me pedías Si tú quieres no podemos ser otra vez ¿Dónde lo pasaste? Ay, no te puedo decirme nunca ¿Cómo se me voy a explicar a Pancho? Dime cómo le voy a explicar que no pasé toda la noche en la casa Si tú le dijiste algo a Pancho Lo de tu madre es tu problema Pero al imbécil viejo ex amante tuyo No le vas a tener que explicar nada Porque nunca más lo vas a ver ¿Entendiste? ¿Qué quieres? Que te olvides de ese tipo Que no te va a buscar nunca más Después que hable con él Quedó bien claro Que la mujer que se encuentra conmigo Es solo mía Y no me la toca nadie Y él lo entendió Lo entendió perfectamente ¿Cómo fuiste capaz de contarle a nuestro cobra? Es un maldito bastardo ¿Qué sabes que me estás haciendo de esto? Y puedo hacerte mucho más Muchachita Métete esto en la cabeza, Adela Lo mío es mío y no me lo toca a nadie Y tú no vuelves a ver a ese viejo con dinero Ni a ningún hombre más ¿Entendido? Pero está claro Perrita, aprende de la lección Donde cobra come No puede comer nadie más ¿Entendiste? Fue siempre tan calmada Tan sensata Ella siempre tenía todo bajo control Manejaba la hacienda, la casa Se ocupaba de mi mamá De todo Es que no puedo creer las cosas que hubo hace en ella Sí, lo comprendo A veces es así Los criminales resultan ser las personas menos sospechosas Entiendo, pero yo también tenía mis dudas sobre Lulú Se lo dije a usted Le dije que ella podría haber sido la persona que asesinó a Jennifer Pero usted no te dio Es verdad Pero ahora puedo afirmarlo Porque aquí tengo todas las fotos y evidencias Que demuestran que su cuñada fue quien asesinó a su exame ¿Por qué? ¿Por qué ella haría algo así? Quizás por unas fotos comprometedoras Pero pronto tendremos todas las respuestas de este y otros casos en que esa señora está en la zona La golpiza que le dieron a Guadalupe en la casa Yo sé que ella también está implicada en la zona Tal vez, pero hasta ahora a usted es el único despechoso Pero es que yo no tuve nada que ver con eso Tal vez, si usted es inocente yo voy a saberlo Porque sigo investigando y no voy a detenerme hasta encontrar toda la verdad Es que yo jamás le hubiera hecho daño a Guadalupe Ella es mi esposa, la madre de ese hijo que estaba esperando No, no lo es Ella no es su esposa ¿Cómo es? Usted se casó con Guadalupe Luján Luján Es que si era Ese es un apellido falso Así es, señor Moncada Ese no era su verdadero apellido De manera que el matrimonio suyo no tiene validez Es como si Guadalupe Santos y usted nunca se hubieran casado Entonces, eres libre, Daniel Guadalupe también Ella también Ay, Ricardo, eres tú ¿Y por qué hice sobresalto? Me espantaste Es que no me acostumbro a estar libre En la cárcel tenía que dormir con los ojos bien abiertos Pero no estás en la cárcel Ese es un tema ya de pasado Es un capítulo cerrado en tu vida, Guadalupe Tienes que acostumbrarte a la libertad Mira a tu alrededor La gente camina Puedes ir a cualquier lado No tienes barrotes que te detengan Como siempre Tienes la razón Sí, tengo que olvidarme de la prisión Aunque no me puedo olvidar de toda esa gente que me ha hecho daño No lo sé Bueno, la policía está ahí investigando toda Toda la gente que entró este fin de semana en la escuela ¿Y se ha sabido algo? No, hasta ahora no Están buscando fotos, datos, nombres Apenas tengan alguna información me la van a dar ¿Quién será? ¿Cómo puedo obtener esa película? Ay, Dios mío, ¿por qué no la mostró antes? ¿Cómo lo ocultó y permitió que me tuvieran encerrada por tantos años? No, eso lo vamos a saber cuando se descubra quién es este sacerdote ¿Y esa mujer, Lulu? ¿Qué va a pasar con ella? Esa mujer tiene que pagar por el crimen de Ernesto Por eso y por muchas cosas más No sé, Guadalupe Lulu será trasladada a la misma prisión donde tú estuviste Porque ahí es donde se cometió el crimen, en ese pueblo Quiero verla tras las rejas Yo también, pero... Bueno, de todas maneras faltan algunos trámites legales Como para que puedas hacer tu viaje a Estados Unidos Estoy desesperada, Ricardo, por ver a mi hijo En cuanto a Lulu Antes de ese viaje Quiero verme cara a cara con ella Quiero estar allí Cuando la condenen y me cierren por asesino Aprovenos a la mujer, a serio ¡Suélteme! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suélteme ruido! ¡Suélteme ruido! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Suélteme ruido de Australia! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y el mundo no sabe quién está medido, ¡suélteme! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Está feliz? Muy feliz, mi amor Más que nunca en mi vida Porque este documento Lo que está escrito aquí dice Que usted, a partir de hoy Es la señora Guadalupe Moncá Mi esposa Daniel, te pasaste Por aquí no se va a mi casa ¿Te ocurre algo? No Lo que pasa es que Venía pensando Yo también venía pensando ¿Ya te diste cuenta De que eres completamente libre? De que ya no hay nada Que tengo una Guadalupe Santos Bueno, solo un montón De malos recuerdos Pero yo me voy a encargar De que los olvides No sé Sé que lo harás Yo no te voy a buscar nunca más Después que hablé con él Le quedó bien claro Que la mujer que se ha vuelto conmigo Es solo mía Y no me la toca a nadie Y él lo entendió Lo entendió perfectamente Dios ¿Cómo podrá explicárselo, Pancho? Ven, hermana Ya no pienses más en eso Ya no te atormentes más con lo mismo Yo sé por lo que pasaste Lo sé Sé que abusaron de ti Que te hicieron daño Que te utilizaron como si fueras un objeto sin valor Aunque no lo creas Yo conozco la impotencia de De ser tomada así Sin importar lo que sientas Sin que oigan cuando dices No 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 sé Quizá yo soy más fuerte que tú Quizá me importen las cosas Menos que a ti Cuando a mí me pasa algo malo Yo trato de olvidar De sacarlo de mi mente De pensar que eso nunca pasó Porque Hay que seguir viviendo, Erenice De eso se trata De sobrevivir Hermana, tú tienes que decir ¿Quién te hizo esto? Tú tienes que decir sus nombres Acusarlos Esos tipos tienen que pagar por lo que te hicieron Por favor, dime Dímelo Ah, así que al fin llegaste ¿Dónde estabas tú? Mamá ¿Estabas con Pancho Salvatierra? ¿Pasaste la noche con él? Guadalupe, te comunico que Para esta noche hice una Reservación Una mesa de la vecina Así que cenaremos Brindaremos Será una celebración Brindada, ¿sí? Gracias, Ricardo Yo sé que estás haciendo todo el esfuerzo Para que yo me sienta bien Pero también sabes Que yo no estoy de ánimo Para celebraciones Sí, pero es mi deber ¿Eh? No es mi deber Es mi placer La que eso me reía Tengo mucha gana Que quites esa Mirada triste Que tienes en tus ojos Gracias otra vez Pero el día que yo sea feliz Será el día que pueda estar con mi hija Y que pueda abrazarla Y sentir que nada ni nadie Podrá separarnos No sé Pero bueno, ya llegará ese día Y podrás Explicarle tantas cosas ¿Explicarle? Dios mío, Ricardo Ojalá pudiera hacerlo ¿Qué más quisiera yo? Pero yo no puedo decirle a mi hija Que yo soy su madre Le destruiría su vida Y sus sueños Pero algún día tendrá que saber Tu hija, ¿no? Sí, lo sé Lo sé que va a llegar ese día Y me va a preguntar ¿Qué pasó? Y también me va a preguntar ¿Quién es el padre? Ni siquiera eso Podrá responderle Por favor Yo no sé quién es ese hombre, Ricardo Y tengo mucho miedo Tengo miedo Que se aparezca en cualquier momento Y me quite a mi hija Libertad Tranquila Nadie va a poder quitarte a tu hija Nadie Legalmente no Pero hay otra forma de hacerlo No te entiendo ¿A dónde quieres llegar con esto? Tú sabes muy bien que hay alguien buscando a Libertad Sí Y ese alguien es al menos el culpable de la muerte de la madre Emilia Y el atentado que sufrió el padre Antonio Sí, bueno, pero el asesino No creo que sea el padre de tu hija, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién más querría buscarla? Tengo que ser un hombre sin escrúpulos Que se aprovechó de mí cuando me desmayé Bueno, eso no sería un hombre Eso sería un monstruo Y estoy segura Que anda detrás de Libertad ¿Por qué tiene que haber una conexión Entre El padre de tu hija Con el hombre que Atentó contra el padre Antonio O la madre Emilia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la conexión? Porque la madre Emilia y el padre Antonio Quizás sean los únicos que sabían la verdad No, discúlpame, pero para mí no tiene sentido No Ricardo, la madre Emilia murió Pero el padre Antonio sobrevivió al atentado que hicieron Y yo necesito hablar con él Averiguar todo lo que sabe Bueno, 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 pues espera, espera ¿Esperar qué, Ricardo? Si el padre Antonio sabe quién es el hombre que abusó de mí Yo lo voy a averiguar Tengo derecho a saber quién es el verdadero padre de mi hija ¿Qué? ¿Cuál es la conexión? Porque la madre Emilia y el padre Antonio Quizás sean los únicos que sabían la verdad No, discúlpame, pero para mí no tiene sentido No Ricardo, la madre Emilia murió Pero el padre Antonio sobrevivió al atentado que hicieron Y yo necesito hablar con él Averiguar todo lo que sabe Bueno, pero espera, espera ¿Esperar qué, Ricardo? Si el padre Antonio sabe quién es el hombre que abusó de mí Yo lo voy a averiguar Tengo derecho a saber quién es el verdadero padre de mi hija ¡Gracias! ¡Libertad! ¿No me recuerdas? Pues no, debería. Bueno, yo te vi en la boda de Guadalupe y Daniela. Hay muchas cosas que no recuerdo de ella. La verdad no quisiera recordarlas. Mi nombre es Rodolfo Roussiano. Yo soy el abogado de la señora Rosalía. ¿Le pasó algo a ella? Por eso vino... No, no, no. Ella está mucho mejor afortunadamente. Después que arrestaron a esa mujer, a Lulú... Ella la mantenía drogada y por eso la señora Rosalía no mejoraba en su condición. Pero ya está bien. Y yo venía a hablar con mi papá de un asunto de negocios. ¿Él está? No, no se encuentra en este momento. ¿Y sabe si está en su oficina? No, no, no sé. ¿Tampoco sabes si tarda mucho en regresar? No sabría qué decirle. Este perdón, es que me tengo que ir. Tengo que tomar un taxi. Ah, bueno, yo te puedo llevar a donde vayas. No, no, no es necesario. Para mí no es problema. Yo venía a hablar con tu papá. Si él no está, no tengo por qué quedarme aquí. De verdad, no se preocupe. Yo tomaré un taxi. Bueno, pero veo que tienes prisa. Y por aquí no pasan muchos taxis. Después que lleves un rato ahí esperando sin que pase un taxi, te vas a arrepentir de no haber aceptado mi ofrecimiento. Aunque bueno, claro. No me conoces, así que... No tienes por qué tener confianza en mí. No, no se trata de desconfianza. Porque ya veo que conoce a mi papá, así que... Entonces no hay razón alguna para que no aceptes que yo te lleve. Tú estás a pie. Tienes prisa. Yo tengo carro. Te puedo llevar. Y después de todo, aunque no nos conozcamos, tenemos amigos en común. Está bien. Después me puedo acercar a un lugar donde haya taxis. Trato hecho. Tú me dices a dónde quieres ir y yo hago lo que tú digas. Gracias. Vamos. ¿Estás seguro que no quieres huir? Ya pasamos bien cuando estemos juntos, ¿no? Sí. Lo sé. Pero es que todavía tengo algo que hacer. Claro. Yo me tomé mis vacaciones, pero tú no. Yo creo que será mejor que deje las mías hasta que tú tomes las tuyas. Eso suena muy bien. Me tengo que ir. ¿Pasas por mí esta noche? Te puedes quedar a dormir. Déjame ver cómo estoy con el trabajo y yo te amo. Te amo. Es bonito escucharlo. Sí. Aunque aún no te escucho a ti decirlo. Yo... No. No, olvídalo. No quiero que lo digas porque te lo pido. Quiero que lo hagas cuando lo sientas. Cuando lo sientas de verdad. Adiós. Aún sigues pensando en ella. Pero yo sé que la vas a olvidar. Yo sé que tarde o temprano la vas a olvidar. ¿Cómo ha pensado? Ni siquiera sé cómo pude correr en la cancha. Uy, sí, seguro, Ronnie. Hasta perdiste la oportunidad de hacer dos tantos. ¿O no, Pei? Ajá. Pudimos haber ganado. ¿Qué pasa, Pei? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando en lo que le pasó a la mujercita esa? ¿Hasta cuándo? Hasta que sepa que la policía no nos está buscando por violación o intento de asesinato, mamastita. ¡Bueno, ya! Se acabó. No empiecen otra vez con el mismo cuentito. Fue demasiado cansado como para ir los a ustedes discutir. Anoche me volví a despertar de madrugada otra vez y no pude dormir. Esa mujer. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿De qué mujer hablas? Tú también te estás poniendo nervioso por lo que le hicimos a Berenice, ¿verdad? ¡No! ¿Qué te pasa, Pei? ¿Qué me importa a mí esa mugrosita? ¿Tú crees que esa ratita me quita el sueño? ¡Shh! Es otra mujer. Una mujer que conocí. Una mujer que trató de matar a Libertad. Era vieja esa, la mamá de Daniel Moncada. ¿Y? ¿Tú conociste a esa mujer? ¿Dónde? En la cárcel. Me fui a conocer a la cárcel. ¿Tú fuiste a la cárcel a ir a ver a esa tipa? Sí, ¿cuál es el problema? Quería conocerla y lo hice. Pero, por es que... que pasé toda la noche soñando con ella. Bueno, bueno, Ronnie, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre ir a la cárcel a ver a esa mujer? Bueno, ¿y qué pasa, Tere? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Porque está lleno de policías. O sea, acuérdate, Ronnie. A ti te arrestaron cuando tuvimos el problema ese con la fiesta de libertad, ¿te acuerdas? Eso es pasado, Tere. Quería conocerla. Quería verla frente a mí. Quería... Quería ver su mirada. Ver sus manos. Esas manos que fueron capaces de matar. Ver sus ojos. Esos ojos que... ¿Qué? Pero vamos a decir que te gustó la tipa, ¿no? No, no. Más que gustarme... Me perturbó. Sí, sí, sí. Y desde ese momento no he podido sacármela de la cabeza. No he podido, no he podido. Es como si... Si hubiera algo más que... Pues que me dine ella. Oye, oye, ¿por qué tocar así la puerta? ¿No se da la policía? ¡Cállate, Tere, ya me tienes bien cargada con su paradigma! ¡Esta es la unidad en mi casa! ¿Dónde está esa perra? ¿Dónde? ¿Quién es usted? Está la misma cosa, imbécil. Yo trabajo con Aquiles. Y te hice una pregunta. ¿Dónde está esa perra? ¿De quién me estás hablando? De pati, imbécil, de pati. Esa ramera me robó y escapó. Ya te hice una pregunta. O me dices dónde está. Me va a tocar matarte. Ay, yo... No quiero que te vayas a meter en problemas por mi culpa. Perdóname, Lucho. Pero todavía no has entendido lo peligroso que es esto. Ay, no quiero que te pase nada. Gracias por ayudarme. Mati. Mati, ¿dónde estás? Mati. ¿Por qué, pati, ah? ¿Por qué te fuiste? Yo no sé nada de pati. Baja el arma. No la necesitas. Estás entre amigos. No, es que yo no quiero jugar. ¿Entiendes? Tenemos demasiado dinero invertido en esa ramera. Y si no aparece... ...nos tus amigos me la van a pagar. Bueno, señor, pero... ...pero por qué nosotros ni siquiera sabemos de qué están hablando. Cállate. Cállate. Escúchame una cosa, Ronnie. Si esa ramera no aparece... Hombre, hombre, yo voy a pensar que tú planeaste todo esto para robarte la mercancía. Y no sabes en los problemas que te vas a meter. Lo sé. Lo sé perfectamente. Por esa misma razón no me atrevería a hacer nada así. Ni ninguno de mis amigos. Baja el arma. De veras que no sé nada de pati, güey. Créeme. Créeme, por favor. Además, a mí esa estúpida no me importa. Mucho menos me voy a meter en broncas con ustedes. Por ella. Por favor. Mira, Ronnie. Por tu bien. Y el de estos estúpidos. Espero que no me estéis mintiendo. Porque es que mira. Mira cómo se me eriza la piel. De solo pensar en lo que te voy a hacer. No, no, no. Señor, mire, mire. Perdón, pero es que él está diciendo la verdad. No, no sabemos nada de ella. Es más, acabamos de entrar. ¿Qué fue lo que te hizo pati? ¿Qué te robó? Mercancía. Mucha mercancía. La estábamos usando como mula. La llevamos por ahí. De pronto llegó un carro, se montó y se fue. Y a mí nadie me roba. Ni ella, ni nadie. No te preocupes. Yo te voy a ayudar a encontrarla. Ah, sí. ¿Y cómo? ¿No hay que no sabías dónde estaba? Sí. Sí, sí. No sé dónde está. Pero seguramente ella me va a hablar. Ella sabe que nadie más puede ayudarme. Sí. Imagínate que me considera su amigo, la muy miro. Espero que no estés planeando nada en contra de nosotros, muchacho. Porque por lo visto, eres muy mala compañía. Así que ve y búscala. Antes de que estalle de tanta mercancía que tiene adentro. O de lo contrario. Hombre, te voy a enseñar cómo es que hacemos cuando nos traicionan. ¿Eh? Lo sé. Lo sé perfectamente. Siempre hemos hecho negocios juntos. Y nunca hemos tenido problemas. Por esa misma razón te lo digo. Créeme. Si llego a saber dónde está Patty, yo te voy a hablar para que, pues, la contactes y resuelvas tus asuntos con ella. Te la voy a entregar. Eso espero. ¿Dónde quieres ese tipo que está loco? ¿Qué nos pudo haber matado aquí? Por favor, no iba a hacer nada, Teddy. Está más interesado en su dinero y en su mercancía que en otra cosa. Es que si no lo controlas me cae que nos dispara, ¿eh? Sí, esto sí es verdad. Aquiles y su gente son muy peligrosos. Pero yo no voy a perder a mi mejor proveedor por culpa de la estúpida de Patty. Oye, Ronnie, por favor, mira, tenme confianza, hermano. Tú no sabes dónde se habrá podido meter. No, 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 no lo sé. Después averiguaré. Primero hay un asunto que quiero arreglar. ¿El asunto? Algo personal, Teddy. Personal. ¿No será que vas a ir a ver otra vez a la tipa esa de la cárcel? No, no, no. Por ahora no. Tal vez más adelante. Pero el encuentro con ella, el encuentro con ella me hizo entender que tengo un poder. Que tengo una fuerza. Y que nadie que se atraviese en mi camino va a poder conmigo. Algo muy grande y muy poderoso me protege. Nadie va a poder conmigo. Nadie. Por eso quiero ofrecerte lo único que tengo. Mi corazón, mi amor y la promesa de quererte hasta que me muera. Porque yo te juro que te voy a amar por siempre. Por siempre. Porque yo nací para ti. Yo nací en el día en que me enamoré de ti. Y mi corazón se hace pedazos. Muero por tenerte. Me extraño y no lo puedo. Te perdí, Guadalupe. Me muero porque estás ausente. Ahora sé que no te voy a recuperar. Señorita, por favor, insista. Es urgente. Necesito hablar con el padre Antonio. El auto nos está esperando abajo, padre. Debemos irnos ya. Sí, está bien. La habitación está cerrada, padre. No creo que sea para usted. Padre, por favor, atienda, atienda. Padre Antonio, ¿es usted? Guadalupe, hija, qué sorpresa. Ya iba saliendo de aquí. Sí, sí, ya me dieron la buena noticia. Ya sé que te declararon inocente de aquel asesinato. Sí. Gracias a Dios se supo la verdad. Ya ves, hija. Lo que te hacía falta era paciencia. ¿Ahora todo se aclaró? No, padre, no todo. Todavía hay algo más. Un misterio que lo ha complicado todo. ¿De qué se trata? Se trata de Ernesto Río Bueno. Me acabo de enterar hace poco que no es el padre de libertad. ¿Usted no sabía, padre? No, hija, yo... Padre, dígame la verdad. ¿Usted sabe quién es el padre de libertad? ¿Lo sabe? Cálmate, hija. Esto es un asunto muy serio y... Por eso mataron a la madre Mili y trataron de matarlo a usted. Para callarlo. Para que no me dijera la verdad. ¿No es así? No, no, por favor, hija. No saques conclusiones apresuradas. Padre, por favor, dígame. Dígame qué fue lo que pasó. ¿Usted lo sabe? ¿Tiene alguna idea? Hija, lamentablemente hay cosas de las que no puedo hablar. Padre, por favor, se lo suplico, dígamelo. Dígamelo, padre, hable. Lo siento, hija, lo siento. Pero no puedo ni debo hablar de ese asunto. No puedo hablar de lo que no sé, hija. Padre. Padre. Si no quieres hablar, no hables. Pero yo sé por experiencia propia que cuando uno tiene un problema... ...lo mejor que puede hacer es hablar. Es ahogarse con alguien. Lo sé. Pero lo que me está pasando es algo muy mío. Es algo muy personal que está pasando con la familia. ¿Me entiende? Claro. Después de todo, yo soy un extraño. No quise ofenderlo. No lo hiciste. Pero es verdad, tú no me conoces, así que no tienes por qué sentir confianza en mí. Es absolutamente lógico, no necesariamente es cierto. ¿Tú sabes por qué los sacerdotes confiestan en un confesionario? ¿Por qué? Porque al haber algo que separa al sacerdote de aquel que cuenta sus pecados... ...es más fácil. Parece mentira, pero es más fácil contarle nuestros problemas a alguien que no conocemos... ...al que no vemos. Es como hablar con uno mismo. Es como hablar con Dios. Igual pasa con los psiquiatras. El paciente se acuesta en un diván mirando al techo y el psiquiatra se sienta atrás, bien atrás... ...como tratando de hacerse invisible. Bueno, la verdad es que yo nunca he ido a un psiquiatra. Claro. ¿Y tampoco has ido a confesarte nunca? Sí, pero el padre Antonio está muy mal y... ...no tengo a nadie más con quien hablar. Nadie quiere que me entienda. ¿Ni siquiera con tu papá? Bueno, un padre es la persona más indicada, ¿no? Para hablar con una hija. Para comprenderla, para darle su apoyo. Papá ya no nos quiere. Él nos abandó. Él y mamá van a divorciarse. Y yo no me quiero quedar sin mi papá, no quiero. No llores, libertad, por favor. Es que usted no me entiende. Mi papá era... ...era... ...era como un dios para mí. Era el hombre... ...más perfecto. El hombre más bueno, el más cariñoso. El que siempre me defendía. Yo lo tenía muy, muy alto como en un altar. Para ahora... ...ahora se fue con otra mujer. Y nos abandonó. Me abandonó. Porque ya no me quiere. Y siento que perdí a mi papá. Siento que lo perdí para siempre. Tu padre va a estar siempre a tu lado. No te va a faltar. De una manera u otra, él siempre va a estar contigo, hija mía. Él siempre va a estar junto a ti. Pancho no aparece por ningún lado, señor. Yo estoy muy preocupada. Creo que deberíamos de llamar a la policía. Por favor, no exageres, caridad. No estoy exagerando, señora. Lo llamé a su celular y lo tiene apagado. Y le dejé mensaje desde ayer y no contesta. ¿Llamaste a su casa? No, no ha hecho falta. La señora Milagro se ha llamado varias veces para preguntar por don Pancho. Dice que la policía fue a verla para decirle que habían encontrado el carro de don Pancho abandonado en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí. Pero qué extraño. ¿Dónde pudo haber ido? ¿Tú no sabes? Pues no lo sé, señor. Mire, a lo mejor yo voy a pecar de indiscreta, pero creo que usted tiene que saber algo. ¿De qué se trata? Bueno, quizá usted no lo sepa, pero don Pancho está saliendo con una muchacha. ¿Usted me entiende? Él tiene una novia. Y bueno, ella lo llama y ellos salen de vez en cuando y... Con decirle que hasta la mamá de la muchacha llamó para decir que ella también estaba desaparecida. Por lo tanto, señor, yo creo que don Pancho y... Lo que está diciendo es muy delicado. Yo lo sé, señor, pero si se lo estoy diciendo a usted es porque estoy realmente preocupada. No sé, yo creo que ellos se fueron de viaje para algún lado, señor. Bueno, si eso es así, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Solo debemos esperar a que Pancho regrese y, por supuesto, ser muy discretos. No tenemos derecho a intervenir en este asunto. Esto es algo muy personal, querido. Y solamente Pancho lo puede resolver. Entiendo. Así que trata de calmarte y vamos a esperar. Mientras tanto, yo me voy a ocupar de los asuntos que Pancho tiene pendientes en la compañía. No quiero que su ausencia afecte a la empresa. Y si llama a la señora Milagros, ¿qué le digo, señor? Nada. Nada. Si ella llama, me la comunicas. Ya veré cómo arreglo esta situación con Milagros. Caridad, Pancho está pasando por una especie de crisis. Así que, ¿quién sabe qué es lo que se le habrá ocurrido? Seguramente me va a llamar en algún momento. Está bien, señor. ¿Por qué me llamó así? ¿Por qué te llamé hija? Hija mía. Así me decía mi papá cuando me daba consejos. Por un momento. ¿Por un momento qué? No sé si es del tono de su voz. O de su mirada. O tal vez es porque estoy tan olvida por lo que está pasando con papá. Porque lo he hecho tanto de menos. Pero... Hay algo en usted que es como de él. Por eso me monté en el carro con usted. Porque... Lo sentí como un hombre bueno. Hay mucha gente que... Que no cree que yo soy un hombre bueno. Pero el hecho de que lo hayas dicho tú... Significa mucho para mí. ¿Yo? No, pero si usted no me conoce. No, es verdad. Debí conocerte antes. Muchas cosas hubieran cambiado. Muchas cosas. No, no, no entiendo. No me hagas caso. Ya digo muchas cosas que tú no entenderías. Pero bueno, lo importante es que tienes un nuevo amigo. ¿Ah? Un amigo más viejo que tú, pero... Un amigo al fin. Dispuesto a ayudarte... Y a darte mi apoyo... En lo que necesites. Siempre. Siempre vas a poder contar conmigo. Ok. Gracias. Muchas gracias. Es un hombre casado, Adela. Y su esposa me llamó. Pues no tiene derecho a hacerlo, mamá. Ya te dije que Pancho y ella no tienen nada. ¡Nada! ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? No seas tan descarada, Adela. No puedes pasarle por encima los sentimientos de toda una familia... ...por tus propios intereses. No te importa nada, ¿verdad? No te importa que yo haya pasado toda la noche en vela... ...angustiada por no saber nada de ti. A ti lo único que te importa eres tú. Y eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de destruir ese matrimonio. Mamá, ya no me regañes más, por favor. Ese matrimonio estaba acabado antes de que conocer a Pancho. ¿Y tu hogar? ¿También? Porque también a nosotras nos está destruyendo con tu falta de consideración. Ay, mamá, por favor, no seas tan dramática. Que no es para tanto. Yo tengo mi vida y tengo derecho a vivirla. No, Adela. No tienes derecho a tenernos en esta angustia. ¿O tú crees que no tenemos bastantes problemas con lo que está pasando con tu hermana? No, eso no te importa, ¿verdad? Ay, Dios mío, es que ya tú no respetas esta casa. Tú no respetas a nadie, a nada. Ni a mí, ni a tu hermana, ni a nadie. Ay, Adela, Dios mío, Dios mío. Un día de estos me vas a matar de un disgusto. De disgusto, de tristeza y de vergüenza. Porque, porque a mí, a mí se me parten alma en pedacitos al ver en lo que te has convertido. ¿Quiere decir que te vergüenzas de mí, mamá? ¿Dónde estabas anoche? En una fiesta con una amiga. ¿Qué amiga? Era una compañera de trabajo. Yo fui a hablar con ella y me dijo que no sabía nada de ti, que no te había visto. Mami, yo la fui a buscar, pero ella no está ahí. Mentira, mentira, no sigas mintiendo. Ya lo sé todo. Ya sé que vas a tener un hijo de ese hombre. Mentira, mamá. Un hijo de un hombre casado. Sí, 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 entiendo. Ya sé que las líneas aéreas no dan información sobre sus pasajeros, pero... Está bien, ya le entendí, señorita. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Averiguó algo de Pancho? No. En ninguna línea aérea me quieren dar la lista de los pasajeros, así que... Ya no sé a dónde se habrá ido con esa maldita mujer. No piense mal de Pancho. Ni le meta esas ideas a Libertad en la cabeza. Usted en el fondo sabe que no es así. Estoy para ser monesa en este momento, mamá. No se puede estar para el sol con un dedo. Libertad sabe que existe una mujer en la vida de Pancho y que quiere separarse de mí. Sí, pero usted más que nadie sabe los motivos que tiene Pancho para separarse. Y eso no tiene nada que ver con su desaparición. Pancho no haría algo así. Y menos si las cosas ya estaban habladas entre ustedes, ¿no? Yo sigo siendo su esposa, Maté. Seguro que él quiso demostrarme que él puede hacer lo que le viene en gana. Y fíjate que no es así. Él tiene que estar aquí con su hija. Las cosas no se pueden terminar de esta manera. ¿Su hija? ¿O la que él cree que es su hija? Ahí es donde está el problema, señora. Usted destruyó su matrimonio por una mentira. Deje la soberbia, señora. Y mejor ruéguele a Dios que Pancho esté bien, porque yo tengo un mal presentimiento. Ruegue porque yo esté equivocada. Y que nada malo le haya sucedido a Pancho. Porque de ser así, usted tendría la culpa. ¿Quién te dijo eso? Tú lo sabes muy bien. Así que no me mires con esa cara de espanto. Mamita, yo... Mamita... Qué desgracia, Dios mío. Qué desgracia. Yo me quiero morir. Me quiero morir. Mamita, yo... Yo te juro que fue un accidente, mamita. Yo no sé cómo pasó. Pancho y yo los amamos, mami. Y él se puso muy feliz cuando se puso que iba a tener un hijo. Mamá. Pancho es un hombre maravilloso. Ya basta, Dela. Ya basta. No me hables de amor. Ni del hijo. Ni de nada. No has acabado con tu vida. Has acabado con mi vida. Con la vida de esa familia que era tan feliz hasta que tú apareciste. Al menos... Haz algo por ellos. Por lo mucho que les quitaste. Dime dónde está ese hombre, por favor. ¿Dónde pasaste la noche con Pancho Salvatierra? Mami... Él vino ayer... Y... Yo le dije que íbamos a tener un hijo y se puso muy feliz. Se fue porque su criada se casaba y... Y no lo vi más. Mami, te lo juro. Yo no sé nada de él. Te lo juro, mami. ¿Qué te pasa, mi amor? Ha sido maravilloso. Pero te noto raro. ¿Qué? ¿Hice algo que no te gustó? No, 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 Sandy, perdóname, no es eso. Lo que pasa es que... Estoy preocupado, un poco preocupado, eso es todo. ¿Por qué? Te están pasando cosas muy buenas como para que te preocupes. Sí, lo sé. Lo que pasa es que... Yo no te había dicho nada, pero anoche se quedó aquí a dormir una amiga. ¿Cómo? Entonces es eso. ¿Y quién es esa mujer? Ay, Sandy, por Dios, ¿qué estás pensando? Es una... Es una amiga que tenía mucho tiempo desaparecida y que me conseguí en la calle y su familia está muy preocupada por ella, eso es todo. ¿Y qué sucedió? ¿En dónde está ella? No me dirás que la tienes aquí escondida. No, Sandy, no la tengo aquí escondida. Si precisamente ese fue el problema, que se fue esta mañana muy temprano sin avisar, inclusive se llevó dinero de mi cartera. Pues sí, ella decidió irse. Sandy, es una muchacha con problemas, ¿tú entiendes? Es una muchacha con problemas. Y yo anoche intenté comunicarme con su tío para llevarla para su casa, pero no me pude comunicar. ¿Qué clase de problemas? Drogas. Y yo creo que la estaban persiguiendo. Es más, exactamente no sé en qué clase de problemas ella está metida, pero sí sé que estaba bien asustada. Es que yo he debido buscarla, Sandy. Yo he debido irme detrás de ella y llevarla para su casa, así sea la fuerza. ¿Y tú la metiste aquí en tu casa? Bueno, ¿pero qué estás loco, Lucho? ¿No sabes lo que puede pasar si te mezclan con ella? Sandy, yo no podía darle la espalda. Ella necesitaba mi ayuda y yo la ayudé, eso es todo. De todos modos, tú no has entendido muy bien lo que te está pasando, Lucho. Eres una figura pública. Ya se habla de ti en la prensa. Si saben que estás relacionado con drogas, tu carrera se acaba. Sí, Sandy, pero tú sabes que yo no estoy en drogas. No sé, pero después de un escándalo es muy difícil volver a levantar una imagen. Más bien, dale gracias a Dios de que esa muchacha se fue de tu casa. No, Sandy, no puedo darle gracias a Dios por eso, porque me da mucha pena el estado en que ella estaba y me da mucha pena el sufrimiento de su familia. Pues que cada quien asuma su vida y sus problemas. Ella es una víctima, Sandy. Ella la engañaron y la metieron en todo esto. Un supuesto amigo que ella tenía. La engañó y la inmiscuyó en todo este asunto. Pero bueno, no vale la pena que me ponga a hablar de esa persona en este momento, pero sí sé que es un hombre que le hizo mucho daño. ¿Quién es? No abras. ¿Pero cómo no voy a abrir, Sandy, si puede ser ella? Pero si es ella. Hazme caso, Lucho. No te metas en problemas. La verdad, perdóname, Sandy, pero yo no puedo darle la espalda. ¡Sorpresa! Hola, jardinero. ¿Esperabas visita? Yo he estado aquí antes. Esta es la casa de Berenice, ella. ¡Adela! ¡Adela es la mujer con la fe de mi papá! ¡Yo la conozco! Bueno, de libertad, entonces quizás sea mejor que dejes las cosas así. Y cuando veas a tu papá, hablas con él... No, yo tengo que hablar con ella, yo voy a hablar con ella. Pero escúchame. No, voy a entrar a esa casa, voy a verla a los ojos y ella me va a tener que oír, porque ella sí va a saber quién es mi papá. Señora Milagros, soy yo, Meche, la mamá de Adela. No, no, señora, todavía no sé dónde está su marido. Pero mi hija Adela ya está aquí, por eso la llamo. Ella dice que no estaba con él. No le creo ni una sola palabra, señora. Su hija debe estar mintiendo como siempre lo hace. Estoy segura que es cierto, doña Milagros. Yo sé cuando mi hija miente y le aseguro que esta vez dice la verdad. Ella me dice que no sabe dónde está su esposo Pancho. Ojalá, ojalá que usted no los esté encubriendo, señora. Porque no sabe el daño tan grande que esto le está ocasionando a mi hija. No sabe lo que está haciendo con mi familia. Sí, lo sé, señora. Y créame que esto no me hace sentir nada bien. Yo estoy muy apenada, señora Milagros, porque sé lo preocupados que deben estar buscando a don Pancho. Dígale a ella que nos deje de engañar. Y que por favor, que por favor nos diga dónde se encuentra mi marido, señora. ¿Usted sabe dónde está? Ah, créame, señora. Si supiera dónde está su marido, se lo diría en este mismo instante. Pero le juro, se lo juro por lo más sagrado que Adela dice la verdad. Por favor, señora. Llame a la policía. Haga que lo busquen. Porque su esposo... ...está desaparecido. Son 25 dólares más por el día de hoy. Por adelantado, cosita linda. Venga, por favor váyase que quiero estar sola. Ok, pero mañana es la misma hora. Vengo de nuevo. Así que, adiós. Muñequita linda. Oiga, el teléfono funciona, ¿verdad? Claro que funciona, pero cuesta. Con eso está bien. Pero no te demores, porque te corto la llamada. Ahora sí que... Ahora sí que Romy me tiene que ayudar. Ahora sí que... Ay, ¿qué me está pasando? Ay, yo no sé que Romy me tiene que ayudar. Dios mío, me tiene que ayudar. ¿Qué pasó, pelo lindo? ¿No esperabas una visita de categoría en tu nuevo departamento? Romy, es mejor que te vayas. No, 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 no me voy. Vine a arreglar un asunto contigo y no me voy de aquí. ¿Pero sabes qué? Este es mi caso y no me da la gana de que entres. Acércate, pues. Acércate, ven. Ven, que así va a ser mucho más fácil. Te voy a hacer un corte de pelo a la navaja. Ven. Ándale. Te vas a quedar mucho mejor que la vez anterior, maldito enano. Romy, no quiero tener problemas contigo. Lo único que quiero es que te vayas y... ¡No me voy a ir! No me voy a ir, porque lo que hiciste para vengarte de mí... ¡No te lo voy a perdonar! ¿De qué estás hablando, Romy? Yo no estoy haciendo nada para vengarme de ti. Lo único que quiero es que te vayas en mi casa y que te vayas ya. ¡Cállate! Acostarte con mi mamá... ¿Te parece poco, maldito? Romy, las cosas no son como tú quieras. ¡Y entonces cómo son! Te acostaste con mi mamá para vengarte de mí. Y esa sí que no te la perdono, enano. ¡Me las voy a sonar! ¡Ven yo, maldito! ¡Suéltese, navaja! ¡Suéltame allá! ¡Mamá! ¡La suerte, este bicho! Ojalá y se le reviente un débil en la barriga a esa perra para que se muera. Esa mujercita no me gustó nada cuando la vi aquí. Les tenía cara de traidor. ¡Ay, Natalia! ¡Me están matando! Bueno, es mi culpa. Es que todavía tienen la bala adentro. Me robó. Se llevó en la barriga todo el billete mío. Y sabe que a mí nadie me roba. Yo la cojo porque la cojo. ¿Y cómo? La ciudad es muy grande. Ese no es problema para mí. Yo tengo ojos por todos lados. Entonces tú deberías ayudarme a encontrar a la mujer que me hizo esto. Ya tiene, doctor. Gracias, Nati. No me voy a olvidar de tus favores, linda. Si así dicen todos y después, cuando te veo ni te reconozco. Bueno, doctor. ¿Y quién es la vieja que usted anda buscando? Milagro Salvatierra. ¿Salvatierra? Sí, ¿por qué? ¿La conoces? Sí, claro. Esa es la señora que sale en la revista y los periódicos. Que es famosa porque tiene dinero. Pero esa señora no debe ser difícil conseguirla. No, no, no. Difícil no es. Pero no quiero agarrarla cerca de su casa para que no pueda pedir ayuda. El problema es que yo no sé a los sitios que ella va o los lugares que frecuenta. En eso es que yo necesito ayuda aquí y les hay. ¿Y entonces? ¿Usted qué va a hacer con ella? ¿La va a matar o qué? No, no, no. Si yo voy preso, no va a ser por asesinato. Pero si me llegan a encerrar, yo antes quiero acostarme con ella. Sí. Esa desgraciada tiene que ser mía. Tiene que ser para mí porque yo estoy metido en esos aprietos por mi obsesión de tenerla. Así que si me meten en la cárcel, yo quiero llevarme su recuerdo. Y ella el mío. El doctor es un diablo. Yo le voy a ayudar. Pero ¿sabe qué? Debemos que pase unos días y que la policía se calme porque a usted lo andan buscando. Usted sabe, ¿no? Sí, sí lo sé. Y si algo he aprendido de milagritos, es esperarse. Sí, pero no se preocupe, doctor. No se preocupe que no va a ser por mucho tiempo. Yo la voy a conseguir esa vieja y se la voy a poner a los pies para que se haga lo que quiera con ella. Porque ¿sabe qué? Él aquí les trata a los clientes así como usted bien, ¿sí o no? Señora. ¿Sí ha sabido algo de don Pancho? Aún no. Llamé a la casa de esa mujer. Ella está ahí, pero dice que no estaba con Pancho, que no lo ha visto desde ayer. Así que tomé una decisión, Maté, y voy a poner la denuncia formal en la policía. Señor perdido, ¿pero qué otra posibilidad habrá? ¿Dónde podremos encontrarlo? No hay nada más que hacer, Maté. Y mientras más tiempo perdamos, va a ser peor. Sí. Tienes razón, es mejor que las autoridades se encarguen. Aunque yo presentía que él no podía estar con esa muchacha, pero yo tenía la esperanza de que estuviera bien. De tener por lo menos alguna noticia. Pero no es así, Maté. Debía pensar que esa perra de Adela lo estaba encubriendo, pero... ...su madre parece ser una buena mujer. Y no creo que sería capaz de encubrirlos a ellos sabiendo lo que sufrimos mi hija y yo. Señora, entonces vaya a poner esa denuncia, cuanto antes. Necesitamos que la policía nos ayude a encontrar a Pancho. ¿Y Libertad? ¿Dónde está? Eso le iba a decir. Libertad se fue para el colegio, sola. Libertad no me está ayudando en nada. Sabe perfectamente bien que no debe salir sola. Bueno, pero Maté, en este momento no me puedo ocupar de ella. Por favor, en cuanto sea la hora de salida, llámale a un taxi, ve por ella. Y se viene directo a la casa. Sí, señora. No se preocupe. Cualquier cosa, me llamas al celular. Por favor. Sí, señora, no se preocupe. Bueno, Maté, ya me voy. Si me necesitas, por favor, llámame al celular. Que Dios la acompañe. Y nos dé una luz y buenas noticias sobre Pancho. Gracias. Ayúdalo, Dios mío. Protégame, Pancho. Protégalo. Mamá, tú no debiste de haber hablado con esa mujer. ¿Tú no entiendes que ella no le quiere dar el divorcio a Pancho? Y tú no tienes por qué meterte en ese asunto. Mamá, júrame, por favor, que no vas a volver a hablar con esa mujer, ¿ah? Júramelo. Es su esposa, Adela, y tiene derechos. ¿Y yo? ¿Es que yo no tengo derechos? ¿Es que mi hijo no tiene derechos? Claro que tiene derechos. Tiene derecho a nacer en un hogar decente. Tiene derecho a tener un padre a tiempo completo. Pero claro, tú no pensaste en eso cuando te enredaste con ese hombre. Tú no pensaste en las consecuencias, Adela. Y ahora tu hijo tiene que pagar por tus pecados. Pancho se va a casar conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y se te desapareció? ¿Tú dices que no estabas con él? Que no sabes dónde está. Si ese hombre se fuera a casar contigo, si fuera a reconocer a su hijo, ahora estaría aquí dándote la cara. Pero no, Adela. Se fue. Se desapareció. Seguramente te abandonó. Pancho, seguro que es él. Hola, Adela. ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién es usted? Soy libertad, señora. La hija de Pancho Salvatierra. Qué linda es. Igualita a su madre en aquella época. Lo hiciste para recordarme el pecado que he cometido, ¿verdad? ¿Crees que no lo sé? Aún sin conocerla, ese recuerdo me ha atormentado toda la vida. Y sé que lo harás perdido en mi muerte. Y que aún después no podré descansar en paz. Yo estoy expuesto, señora, a hacer lo que sea. No quiero recompensar a Guadalupe y a su hija. Estoy dispuesto a lo que sea, señor. A lo que sea. Le negaste a ese hombre la confesión, Antonio. No, señor. Usted no conoce a Rodolfo Roussian. Es un hijo de Dios. Es un pecador. Un asesino, un violador. Es un criminal de la peor especie. Que está arrepentido de sus pecados y necesita ser perdonado. Los pecados de ese hombre no tienen perdón. Te hiciste sacerdote para ser el más humilde de los siervos. No un cura soberbio y testarudo. Es que usted no entiende, monseñor. Rodolfo Roussian abusó de Guadalupe. La violó. Y no contento con eso, la hizo meter presa por un crimen que nunca cometió. Antonio. Pasó 15 años de su vida en la cárcel, monseñor. Tuvo a su hija y tuvo que renunciar a ella. Guadalupe ha pasado por las pruebas más duras y crueles en esta vida. Y todo por culpa de ese monstruo, de Rodolfo Roussian. Él está ahora arrepentido. Es un criminal. Mandó matar a la madre Miria y a mí. Él fue el que ordenó que me prendieran fuego. Y ahora, ahora no puede pretender venir a mí para que yo le perdone todos sus pecados. Claro que puede. Igual que yo tendré que perdonar tus pecados de seguridad. Lo sé, monseñor. Rodolfo Roussian necesita el perdón de Dios más que cualquier otro de tus fieles. ¿Y por qué tengo que ser yo precisamente? Él puede confesarse con cualquier otro sacerdote. ¿Tengo que ser yo el que lo perdone? No, monseñor. Lo siento, no puedo. No puedo. Es tu deber y es la prueba que Dios te pone. No, señor. Yo creo que Dios se equivocó conmigo. No puedo continuar con mi misión. Y tendré que renunciar. Tendré que renunciar al sacerdocio. ¿Estás seguro lo que estás diciendo, Antonio? Rodolfo Roussian tiene que ir a la cárcel y pagar por todo lo que ha hecho. Antonio, medítalo. Y cuando estés más calmado, tomaremos una decisión. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Dónde está mi papá, Adela? Dime, ¿dónde está? Libertad, yo... Tu mamá no está aquí, hija. Yo soy Meche, la mamá de Adela. Señora, su hija y mi papá. Ya, ya lo sé todo, hija. Y créeme que estoy muy avergonzada contigo y con tu mamá. Mamá. Tú cállate, Adela. No le hagas caso a mi hija. Pasa, mi amor, pasa. No te quedes allí paradita. Siéntate, mi amor. ¿Libertad es que te llamas? Sí, señora. Ya hablé con tu mamá y le dije que nosotras no sabemos dónde está tu padre. Papá ha cambiado mucho desde que está con su hija, señora. Ya no es el mismo. Ya, ya no nos quiere. No, no, mi amor, no digas eso. Claro que las quiere. Sobre todo a ti, que eres tan bella. Y tan valiente, porque hay que ser muy valiente para estar aquí. Y sentir mucho amor. Ese amor que tú sientes por tu padre. Entonces, dígale que regrese a casa. Dígale que regrese con mi mamá. Y con nosotros. Ya, ya basta. Déjalo en paz, Adela. Deja a mi papá en paz. Tu papá y yo nos vamos a casar, entiéndelo. Nos vamos a casar. Cállate, Adela. Berenice, mi amor. Te lo dije, Adela. Te dije que todo esto iba a terminar muy mal. Y todo por tu culpa. ¡Todo es por tu culpa! Ha cambiado mucho desde que está con su hija, señora. Ya no es el mismo. Ya, ya no nos quiere. No, no, mi amor, no digas eso. Claro que las quiere. Sobre todo a ti, que eres tan bella. Y tan valiente, porque hay que ser muy valiente para estar aquí. Y sentir mucho amor. Ese amor que tú sientes por tu padre. Entonces, dígale que regrese a casa. Dígale que regrese con mi mamá. Y con nosotros. ¡Ay, Dios, ya basta! Déjalo en paz, Adela. ¡Deja a mi papá en paz! Tu papá y yo nos vamos a casar, entiéndelo. Nos vamos a casar. Cállate, Adela. Berenice, mi amor. Te lo dije, Adela. Te dije que todo esto iba a terminar muy mal. Y todo por tu culpa. ¡Todo es por tu culpa! No puedo creer que seas capaz de amenazar a alguien con una navaja. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no eres un delincuente. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? ¿Y tú? ¿Tú cómo te atreves a enredarte con este muerto de hambre? ¡Mi mamá! ¡Mi propia mamá enredada con este maldito que yo soy! ¡No te atreves! ¡Cuidado con lo que haces, Rory! ¡Guarda esa la gana! ¡No me da la gana! ¡No la voy a guardar! ¡No me da la gana! ¡Que la guardes, te he dicho! ¡Ya basta! ¡Ya basta de qué, mamá! ¡Ya basta de qué! ¡Dímelo! ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que me quede tranquilo? ¡Que me quede tranquilo viéndote así! ¡Mírate! ¡Estás medio desnuda con este maldito don nadie! No tienes derecho a juzgarme. ¡Ah, no! No tengo derecho a juzgarte. ¿Y entonces qué hago? ¡Dímelo! ¿Qué hago, mamá? ¿Me quedo callado? Dime, ¿cuál es tu respuesta ahora, Sandy? ¡Dime! Porque siempre andas diciéndome que no tienes tiempo para nada. Mucho menos para mí. Porque estás trabajando. ¿Y esto? ¿Esto es parte de tu trabajo? No, no te permito que le abresos. Tú te callas. Ella es mi mamá. Sí, pero adelante a mí no le faltas. ¡No te abiertas! ¡Basta, Lucho! Deja, por favor, que yo me entienda con mi hijo. Tu hijo. ¡Tu hijo! ¡Dijiste tu hijo! ¿Tú podrías arrepentírmelo? Sí, mi hijo. Qué extraño suena esa frase en tu boca. Solo soy tu hijo cuando te conviene. Porque el resto del tiempo te la pasas con quién. Con este imbécil, ¿no? ¡Basta de insultos! No permito que te metas en mi vida. Tú no tienes derecho, Ronnie. ¡Ah, no! ¿Es que a ti no te importa lo que yo piense? ¿Lo que yo sienta no te importa? ¡Claro que me importa! Y mucho. Pero ese no es el punto. ¡Ya! ¡Guarda esa navaja! ¡No quiero! ¡Te dije, no quiero! ¿Cuál es el punto según tú? A ver, dime. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo me explicas que tu trabajo consiste en en encerrarte y acostarte con un tipo que puede ser tu hijo? Mi trabajo sirve para que no te falte nada. Para que tengas todo lo que has querido. Para cumplir tus caprichos. ¿Por qué no te haces esas preguntas cuando me pides dinero, eh? Ese es tu deber. ¡Por eso eres mi mamá! Mi deber es hacerte casa, comida y educación. Y tienes mucho más que eso. Lo has tenido de sobra. Y mientras sea así, mientras vivas en mi casa y yo te mantenga, tú me respetas. ¡Y respetas mi vida privada! ¿Esta es tu vida privada, mamá? Es lo que sea. Lo que me dé la gana y se acabó. No, no acepto más malcanzas. Y ahora, guarda. Guarda ya esa maldita navaja. Y te vas. Te vas. Inmediatamente de aquí.